aquel está mucho más caro y sale amigas y amigos siendo una colonia que quieres que conozcan la empresa de don verdolagas no voy a decir como escribimos porque luego hay niños viéndonos que indignan es que hay aquí y aquí hay la hace patio de mar pero todo pero antes quisiera que llevaras el modrón para que abas con el cable y con el patio de maniobras esta calle identificados al dueño de la empresa gandalla que se que se robó pues un área verde y que tumbó varios árboles aquí se ven miren estacionados los remolques camiones y dijera no tienen espacio se las valgo pero si tienen levanta el modrón para que la gente vea como si tienen platíquenos señoras los vecinos han hecho para tratar de impedir esto platíquenos porque se viene el tiempo de agua que no nos estorba adentro la empresa que tengan todo adentro lo que nos estorba es que ocupen la calle porque se nos va la basura se nos van cucarachas y que si es un negocio para ellos pero que lo tengan dentro de sus instalaciones qué tipo de negocios es esto es una recicladora recicladora reciclan cartón no sé qué tantas cosas reciclan a ver señoras aquí están los vecinos los vecinos de esta calle y no solamente son los de esta calle son los de todas las calles que están ahí arriba que por aquí pasan y a diario hay cualquier cantidad de trailers cualquier cantidad de camiones y encima eso fueran los camiones pero vean cómo utilizan a ver amigas y amigos denme un like si están viendo la transmisión porque va a parecer se está trabando pero bueno esta es la bodega de don verdolagas esta es la bodega vean cómo la calle lateral las tiene llenísimas de camiones llena de basura qué bueno que generen empleos qué bueno que tengan su negocio que utilizar la calle porque estacionarse a media calle porque utilizar como bodega la calle tienen muchísimo espacio atrás tienen una bodegas unos andenes muy grandes aquí estaban hace rato los señores del ayuntamiento simulando venir a ver cuántas veces han ido a quejar al ayuntamiento alguien que nos platique por favor cuántas veces han ido a quejar al ayuntamiento a ver venga y platíquenos por favor han ido varias veces pero no han hecho caso han venido han entrado con ellos han hablado con ellos y no han vuelto a salen y salen disimuladamente y se vuelven a ir nada más bien como hoy a simular ayer estuvimos aquí subimos fotografías a consecuencia eso seguramente vinieron con una una mochadota yo creo porque pues no somos nada o sea si puedes bajar un poco el memodrón para que vea la gente como tienen todas las banquetas llenas de este pues son sus depósitos de sus bodegas de basura esto que ustedes ven con tubos con con tambos amigas y amigos y puedes volar también un poco el memodrón aquí aquí tienen una banda aquí se utiliza ellos aquí se ponen a media calle con personas los que se llaman bepenadores se ponen a este seleccionar la basura reciclarla separarla en esos tambos o sea su empresa está a media calle la labor de esta empresa está a media calle y bueno pues creo que es algo que indigna que molesta porque imagínense ser vecinos de una empresa si tuvo en tu casa tal vez no dimensionas en la afectación pero pero es algo que molesta es algo que indigna y que este a los vecinos ya es insoportable por eso los vecinos están organizando nos pidieron apoyo ellos quieren hacer medidas más drásticas como tomar la carretera aquí a salamanca yo traté de persuadir los un poco les pedí que nos dieran algo de tiempo para pues que hiciéramos una transmisión y que el ayuntamiento tomara conciencia sobre la gravedad de esta empresa sin embargo pues no no ha hecho nada esperemos que no los van capaces de hacerlo este es el número de reportes señores del ayuntamiento por repito el número de reporte del ayuntamiento es el 14 en a tumbar aquí los italianos con nuestros indignante es grotesco es ni la bandera y si hay banqueta no vamos a caminar porque dicen dicen amigas y amigos dice el gobierno municipal de alfonso martínez que las mejores ciudades se caminan por favor señoras acompáñenme vamos a ver por dónde vamos a caminar porque dice alfonso martínez que las mejores ciudades se caminan yo quisiera que encontráramos aquí dónde vamos a caminar esta es la banqueta y vean ustedes lo que está haciendo esta banqueta acérquenlo un poquito mira los alambres estacionan aquí amigas y amigos y vean nada más como causan incontables perjuicios a los vecinos las banquetas llenas de fierros llenas de estas láminas que vienen los alambres esto es peligrosísimo ya cómo puede ser posible que hay un día no vamos a bajar el memodrón pero aquí en las orillas la voy a estar pasando de la ciudad qué bueno que hay empresas como estas que generan empleos me da mucho gusto pero a qué costo de afectar las vialidades de afectar a los ciudadanos no se vale es indignante de encabronar algo más que quieran decir algo más que quieran comentar señoras expresen su sentir no bueno la otra empresa de Don Verdolagas esta cartonera recicladora de Don Verdolagas que afecta a los vecinos de esta es indignante no puede estar pasando no puede ser que haya empresas como estas que se agandallen y ahí viene otro camión a diario es un tráfico permanente de camiones de góndolas como esta que están estacionadas que invaden los espacios de la calle de los ciudadanos que llegue a muy buenas tardes que estén muy bien ahí está una banqueta miren ahí se supone lleva vacas de hay espacios pero ahí tienen muchísimo espacio aquí los gobiernos timoratos el dueño de esto no sé ni me importa lo que me importa es que estén muy bien gracias 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 gracias